Ya llegó el momento, de verdad, y ya sé que no es un tema fácil. Tamaulipas, claro que en Tamaulipas no van a nombrar un tema, pero no lo pueden nombrar por una razón muy sencilla, porque el 50% del problema de Tamaulipas se llama los Estados Unidos de América.